Una vez que ya se escogieron las nuevas autoridades del Colegio de Abogados, tanto a nivel nacional como local, ahora lo que viene es la integración de las juntas directivas. Y de acuerdo al abogado Juan José Sorto, de Patria y Justicia, ellos ocuparán unos cuatro puestos dentro de la directiva y trabajarán juntos para engrandecer este colegio. El Frente Reivindicador tendrá siete posiciones. El Frente Patria y Justicia comenzará a integrar esa junta directiva a partir de la vocalía 2, con el abogado Santos Ángel Munguía, el puesto de la secretaría será ocupado por el abogado Javier Valle, de nuestro movimiento también, la abogada del Misoazo será la próxima tesorera, también del Frente Patria y Justicia, y la abogada Ivete Hernández será la fiscal dentro de esa directiva. No tenemos ni la menor duda que va a haber un trabajo íntegro, son personas con vocación gremial, y la abogada Fanny Bennett, pues que es una gran persona, una gran líder, una gran profesional, y como le decía al principio, desde Tegucigalpa estaremos brindándole el apoyo y ya se lo hemos manifestado. Uno de los primeros puntos que ellos pondrán en marcha es la obtención de un verdadero seguro médico y de vida, ya que los actuales no son los mejores, y también cuidar sus fuentes de trabajo. ...de abogados donde hacemos un aporte de renta y ya no podemos decir que ni siquiera un seguro de vida, porque son luchas que se han venido perdiendo en el tiempo, en el colegio de abogados, antes teníamos un seguro totalmente gratuito, no era muy bueno, pero era gratuito por lo menos, hoy sigue siendo igual de malo y hay que pagar también por parte del seguro. Unas capacitaciones en realidad bastante limitadas, necesitamos y sobre todo recuperar los espacios de trabajo. Hoy a la ciudadanía en general se le está vendiendo la idea que baratarle los costos es quitarle al abogado, pero realmente lo que se hace con eso es exponer la frente al poder público y quienes terminan haciendo los negocios son tramitadores o los mismos funcionarios públicos. Para los miembros del Frente Reivindicador, ganador de las elecciones en la ceiba, ellos también esperan colaborar con sus colegas con una mayor capacitación, incluso como nos dice el abogado Anael Méndez, buscarán traer maestrías de derecho, así como certificaciones internacionales. Hoy tenemos a la abogada Fanny Benen, aquí de presidenta del Colegio de Abogados Capítulo La Ceiba, el cual pues sin duda alguna vamos a estar desde el espacio que nos permitan poder apoyar, apoyar al gremio, apoyar a todo aquel profesional del derecho que en realidad necesitamos mejores condiciones. Le apostamos, una de las políticas de campaña es que nuestros abogados se sigan fortaleciendo, que sigan creciendo en conocimiento y estamos haciendo todas esas alianzas con universidades internacionales, universidades locales, por decir, por ejemplo el CURLA, donde estamos de cerca hablando ya con el director para poder traer maestrías. En cámaras, Enrique Díaz que les informa, Rubén Boni.